¿Cómo hacer un programa de radio? La radio tiene códigos y características. La tecnología introdujo cambios en las formas de hacer radio, tanto en producción, emisión, recepción e interacción con oyentes. Lo más importante es que ya no hace falta contar con un estudio o una frecuencia para transmitir. Hacer radio es simple y accesible, pero la pregunta es, ¿cómo se arma un programa de radio? El primer paso es definir el objetivo del programa. Existen distintos géneros radiales, entre ellos se destacan. El género dramático, vinculado a la ficción, se basa en narraciones o relatos, como por ejemplo radioteatros. Musical, donde lo central es la música. Como ejemplo sirven los que ofrecen listados de más escuchados. Periodísticos, donde el eje es la información. Pueden ser informativos, de entrevistas, crónicas, de opinión y análisis. Una vez que tenés definido sobre qué tratará el programa, hay otros aspectos a tener en cuenta. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál será su frecuencia? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué secciones va a tener? ¿Qué temas se tocarán? ¿Qué contenidos se van a desarrollar? ¿Podrán participar los oyentes? Luego quedan cuestiones artísticas, como por ejemplo el nombre, las cortinas musicales y la publicidad del programa. Un programa de radio requiere dedicación y producción. ¿En qué consiste esa producción? Es clave armar un guión radial. Sirve para plasmar las ideas en papel y detallar paso a paso el contenido del programa. En qué momento se utilizarán las secciones y el trabajo de los integrantes del equipo para cada segmento. ¿Qué roles son necesarios en un programa? Operación técnica. Conoce los dispositivos de grabación y el software o aplicación que permitirá grabar o emitir el programa. Conducción o locución. Son las voces del programa. Producción. Incluye muchas tareas. Armar el guión, organizar entrevistas, asistir a la operación técnica y todo lo que requiera el programa según el género, soporte o frecuencia de emisión. Móviles para transmitir eventos o opiniones de la calle. ¿Cómo podés grabar tu programa? Con una notebook o celular usando su micrófono. Te conviene hacer grabaciones de prueba para regular el volumen. Una vez finalizada la grabación, podés editar con cualquier programa de edición de audio. Esto te va a permitir mejorar mucho la calidad y agregar efectos de sonido. ¿Cómo difundir tu programa? Una vez que esté listo, podés compartir el programa por medio de software que permita la transmisión en vivo. Esto quiere decir que vas a tener que respetar días y horarios. También por medio de podcast, programas que se graban y se alojan en la web y pueden ser escuchados en cualquier momento o descargarlos. Para compartir podcast, existen sitios dedicados a esto o podés distribuirlos por redes sociales. Hacer radio es comunicar, llevar adelante un proyecto y transmitir ideas. Pero también es desarrollar tus ideas y tus gustos de manera divertida.